En la novela de Mushoku no Taize, a diferencia que en el anime, el comportamiento que tenía Shilfi ante Rudios después de que ésta la hubiera desnudado era un tanto diferente, pero no en un sentido contradictorio. Permíteme explicarme mejor. Los animes, que son basados en novelas ligeras, olímpicamente suelen saltarse tantos detalles que dejan al aire muchas cosas. Y en la novela, la relación de estos dos niños luego de aquel incidente era mucho más compleja de lo que podría apreciarse en aquellos dos fotogramas de la serie animada. Por favor, permíteme ilustrarte. Luego de ese acontecimiento y que Rudios le dijera que la había confundido con un chico, Shilfi estuvo durante un mes en un estado de indiferencia completa con Rudios. Cada vez que él trataba de hablar con esta chica, ella mostraba cierto tono de frialdad. Además, como que en sus ojos se notaba cierto atisbo de repulsión. Negaba completamente el contacto físico por su parte. Y la forma de hablar ante el chico empezó a ser más formal, más seca, como si no hubiera confianza entre ambos. Esto era lo que estaba causando gran dolor en el corazón de Rudios. Sentía que la única amistad que había formado en este mundo estaba empezando a desaparecer. Quizás lo único que aún mantenía la esperanza de que ella no lo odiara por completo es las invitaciones a jugar. Pese a que notaba esa apariencia o esa actitud tan peculiar, cada vez que él le proponía salir a jugar o le proponía ir a enseñarle magia, esta no tenía tanto problema ni pedir lamento. Se hacía la rogada, pero después mencionaba la palabra supongo que no tengo otra opción y lo acompañaba. Ahora bien, ¿por qué se debió esa actitud? Más de que ella se sintiera ofendida porque la habían confundido con el hombre, era la actitud que estaba tomando Rudios delante de Sylvie. Desde que supo que esta era una mujer, él empezó a cambiar su actitud. Ya no la trataba con más confianza, sino que lo hacía como si fuera una chica delicada. Trataba de lanzar elogios vacíos y esto le causaba repulsión a Sylvie. Ver de que la persona en quien tanto confiaba ahora estaba actuando como un interesado completo. Bueno, el ejemplo no es el mejor explicado, en la novela lo dice, es como si un hombre estuviera viendo a una mujer soltera, bella, joven y con mucho dinero a su disposición, es decir, alogándola constantemente y abandonando esa antigua personalidad que al principio la había cautivado. Vuelvo y repito, el transcurso de tiempo que había ocurrido era un mes. En ese lapso de tiempo el sufrimiento era lo más común que podía encontrar Rudios. Señores, sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de esta sexy voz le pertenece a el señor Mikael y para esta oportunidad te traigo un contraste entre el anime y la novela de la serie de Mushoku no Tensei, para que así podamos albergar las principales curiosidades que el anime no contó y que seguramente tú no sabías. Así que, sin más dilaciones, empecemos el artículo número uno de esta emocionante pregunta. Perdón, es que estoy escuchando la canción de Dr. Stone, la de la segunda temporada de Stone Wars, entonces se me sale ahí la palabra con la rima de la canción. Número uno. Déjame hablarte un poco acerca del pasado de Paul, el padre de Rudy. En su juventud, él era un completo levantador de faldas, utilizando el término que se puso en la novela. Un muchacho bastante pervertido que le gustaba molestar a las chicas, tanto de su edad como las mayores. Se le conocía en su pueblo como el muchacho intrépido y con agallas de acero. Siempre bastante impertinente y pícaro. Número dos. Paul, por lo general, suele hablar a todos los guardias del pueblo sobre su hijo y tiene una característica en especial. Siempre menciona que, al ser un niño tan perfecto, cada vez que sostiene una conversación con él, siente que pierde confianza como un padre y que cualquier persona que pudiera hablar con este muchacho le ocurriría exactamente lo mismo. Es como si todo lo que hubieran logrado, triunfos, mérito y orgullo como padre, fuera destrozado al ver la calidad de niño que había delante de estos. Y lo peor de todo, este mismo se encargaba de corregirlos para que así ellos fueran mejores. Algo bastante extraño, pues que un crío de 5 años pueda hacer reflexionar a un viejo de 25, 30 o 32 era un asunto completamente de risa. Ah, y se me escapaba. Para este momento, Paul tenía 24 años. Número tres. Para que vean, Rudy es un chico bastante jodido. A su tierna edad de 5 años y, desde que pudo empezar a salir al exterior y no tener miedo, empezó a conocer todo el pueblo. Todo sea con el fin de que, si algún día su padre le dice, larga de aquí o lo eche de casa, este no estuviera perdido y supiera qué hacer y a dónde ir. No solo eso, mientras caminaba y paseaba, sacó el libro de botánica para así revisar y comprar cada una de las plantas que encontrara en el sector y así saber cuáles se pueden comer y cuáles no. Todo esto con el fin de que, si algún día, volví y te repito, lo echaran, tampoco se muriera de hambre, pues tendrían los conocimientos sobre qué es comestible y qué es venenoso. Número cuatro. Hablemos un poco acerca de la geografía del mundo. El pueblo se encontraba al lado de un bosque, lugar en donde habitaban las criaturas mágicas y éstas nacían con mayor abundancia en este lugar porque, según la cosmovisión, son en los bosques donde la mayor cantidad de mana es acumulado. Y al haber tanta riqueza de esta misma esencia, facilita el nacimiento de monstruos. Se tiene como un ritual de la aldea, que una vez al año, tanto el padre de Rudy, Paul, como muchos otros guerreros de clase avanzada incursionarían en este lugar para limpiarlo en lo máximo posible, eliminar a cuanta criatura mágica se aparezca en su alrededor para así salvaguardar la seguridad del pueblo, de los niños, de los ancianos y finalmente, pero no más importante, las bellas mujeres. Número cinco. Esta es relacionada a la primera batalla que Rudy tuvo en su vida. No, es en serio. Esos niños que estaban fastidiando a Shelby fue la primera pelea que él tuvo desde que nació. Según la novela, él no les había arrojado bolas de agua, sino que, utilizando magia de tierra y magia de agua, creó barro artificial y se los lanzó a la cara de estos niños. Ellos, en retribución, empezaron a lanzarle mismas bolas de barro, pero Rudy las esquivaba. En el anime se estaba mostrando que él simplemente se movía de un lado para otro, pero en la novela, él estaba aprovechando sus dotes mágicos. Estaba evocando magia de viento para hacer una especie de armadura que desviara todas esas bolas y que jamás entraran en contacto con él. Cuando los chicos se dieron cuenta que por más que lo arrojaran, que por más cosas que le lanzaran jamás lo tocarían, simplemente decidieron rendirse y abandonaron el lugar con el rabo entre las patas. Número seis. Sobre la primera impresión que tuvo Rudeus con Sylvie. Cuando este la encontró, ella, según la novela, debería haber estado sosteniendo una cesta, la cual protegía con bastante fervor para que los matones no la ensuciaran con tierra. Dentro de esta cesta se encontraba el almuerzo de su padre. La niña, muy diligentemente, había ido desde su casa hasta el puesto de guardia en donde él se encontraba estacionado para llevarle el almuerzo. En el camino se encontró con esos niños bravucones que empezaron a fastidiarla y ella no podía escapar ni evitarlos porque tenía que evitar a toda costa que la comida de su querido padre se estropeara. Por cierto, aquí de una vez te voy acelerando ciertas curiosidades. Sylvie no se corta el cabello y se lo deja corto para que así le sea más fácil ocultarlo y las personas no lo discriminen por eso. Tiene pantalones porque ella, al ser intimidada, tiene que escapar frecuentemente. Entonces una falda sería algo bastante incómodo de usar. Pantalones es lo más normal para poder emprender un sprint sin problemas. Número 7. Déjame explicarte un poco más sobre el oscuro plan que tenía Rudeus con Sylvie cuando él la conoció. El anime lo dijo en unas pocas palabras pero no profundizó. Lo que él realmente tenía en su corazón era que cuando los dos crecieran él se convertiría en su compinche, en su moco, pues éste al verse tan atractivo las chicas estarían constantemente interesadas en hablar con él, pero según los japoneses éstas al ser tan tímidas inmediatamente se irían al chico de al lado, el más normal para que sirviera como puente para llegar finalmente hacia el sujeto. Esto era una posición bastante beneficiosa para Rudeus, pues él pensaba que al convertirse en su guardián tendría que probar absolutamente todas las que en algún momento quisieran acercarse a su amigo. Además él lo reconoció, su rostro no estaba tan mal. Su padre era relativamente apuesto, su madre era hermosa, entonces su rostro al crecer seguramente también sería bello. 8. Hablemos acerca de una diferencia cronológica. Rudeus primero hablaría con los padres de Sylvie antes de llevarla al gran árbol para enseñarle magia. Cuando ella llegó a entregarle el almuerzo a su padre, éste reconoció inmediatamente al niño, pues al trabajar en la seguridad del pueblo estaba íntimamente ligado por relaciones profesionales con Paul. Él solía frecuentemente cuál sería la palabra correcta para utilizar, alardear de él, decir que su hijo era perfecto y mencionar que cada vez que sostenía una conversación perdía confianza como padre. El padre de Sylvie empezó a sostener una conversación con él y se dio cuenta que era increíblemente listo. Incluso le previo permiso para poder salir con su hija barra hijo porque en ese momento no sabía a jugar. Por supuesto, él dijo que llegarían antes del atardecer, no se meterían al bosque y sí, en caso de que ellos no llegaran para cuando el sol caiga, seguramente estaban en problemas y le pediría amablemente a su padre que los buscara de inmediato. Después de escuchar eso se quedó impresionado, pues esas eran las palabras que debió haber dicho el adulto y no el niño. De ahí en adelante ya empieza a transcurrir la escena que vimos en el anime de Rudeus llevando a Sylvie al árbol de la colina, donde se encontrarían todos los meses, todos los días de aquí en adelante y en donde fomentarían y fortalecerían su amistad. 9. Cuando Paul abofeteó a su hijo, solamente quería darle un leve escarmiento, pero debido a que el muchacho estaba respondiendo con argumentos lógicos, se enfureció y no pudo evitar golpearlo. Realmente, lo que él quería enseñarle era de que no debía utilizar la fuerza con los débiles, tenía que siempre mantenerse sereno. Puede que para esta oportunidad simplemente haya sido una leve pelea de golpes y posiblemente hubiera ocurrido porque Rudeus se le haya subido el ego a la cabeza, pensando que él era mejor o algo por el estilo, pero después de darle la bofetada en la cara, se dio cuenta que lo que estaba a punto de predicar era exactamente lo que había obviado. No usar la fuerza ante el más débil, e inmediatamente tu padre te da una cachetada. A ti, el niño, el que es el débil, él ya no tenía cara para regañarlo, entonces entró en una serie de discusión. Tenía que disculparse, pero como estaba en el deber de educar, no podía hacerlo. Entró en conflicto. Ahí fue cuando Rudeus empezó a darle la lata de que si los Greyman son de los que intimidan a las personas y utilizan la fuerza para aplacar al débil, no querría seguir en esa familia. Al escuchar esas palabras, él quería decirle, lárgate, pero tuvo que contenerse. Primero, porque era un niño de 5 años, y segundo, porque eso fue lo que le dijo su padre, y con esas mismas palabras, él mismo se fue de su hogar. Se enteró varios años después que él se había enfermado y murió poco tiempo después. Ese arrepentimiento le quedó de por vida, y es por eso que se guardó esas palabras dentro de sí. Y por cierto, ese día él sintió el verdadero, bueno, deja de decir tanto el verdadero terror, él sintió curiosidad y miedo, pues por primera vez conoció la ira seca y fría de su hijo. Ya no era una máquina perfecta, sino que entendió perfectamente, bueno, no era una máquina perfecta, sino que entendió perfectamente, no era una máquina perfecta, sino que comprendió a la plenitud de que Rudeus era un humano. Por cierto, cuando este chico empezó a dar la lata de que la próxima vez de que vea a tres niños intimidando a un pobre se les uniría, y que después dejaría de lado el apellido de Rat, porque obviamente era algo despreciable, el padre Paul empezó a recordar fragmentos de su infancia, y dedujo que también tuvo momentos igual, en los que él sabía a plenitud que tenía la razón, pero su padre jamás le dio la oportunidad de explicarse. Viendo que su hijo en ese momento sí tuvo las palabras para hacerlo entender de que había una razón de por medio, él reflexionó y se disculpó. Número 9. Rudeus tenía una meta que él quería cumplir como de lugar, y es que antes de que Paul entrara a una edad en la que efectivamente dejara de estar en la flor de su juventud, debería derrotarlo así sea en una oportunidad en un combate de espadas. El motivo era el siguiente, había dos formas de superar a su padre, la primera era entrenar diligentemente su cuerpo hasta que finalmente alcanzara su plenitud máxima y eventualmente lo venciera, pero esa falla le parecía bastante sucia porque en 5 años Rudeus tendría 10 y Paul 30. En... ¿qué serían? 20 años ya serían 20 contra 40. Ahí él ya no se encontraría en su plena juventud, entonces en su derrota seguramente iría si tan solo fuera unos cuantos años más joven. Rudeus, para evitar esto, se aseguró de ponerse una meta, en los próximos 5 años vencería a su padre como de lugar, y para ello utilizaría varias técnicas de combate, de entre esos, la especial técnica espada del norte, o perdón era dios del norte, era así, en la que consistía en jugar de ser necesario sucio para vencer a su oponente. Trataba de combinar el esgrima con la magia, generar lodo en el suelo para inmovilizar o entropecer los pasos de su oponente, utilizar magia de viento para incrementar el daño de su espada o su velocidad, ese tipo de cosas. Quería utilizar todo a su disposición para derrotar a su padre antes de que él envejeciera y así, él, poder levantar el pecho y decir, te he superado. Número 11. Esto hace más referencia al momento en el que Sylphie vio como Rudeus estaba encantando dos hechizos a la vez. Ella tenía una pregunta, ¿cómo puedo hacer esa agua caliente que alguna vez me mostraste? Él le dijo que primero tenía que utilizar magia de agua y después calentarla con magia de fuego. Ella quedó por un momento extrañada y le preguntó cómo puedes invocar dos hechizos al mismo tiempo. Él le mostró simplemente levantando la mano y haciéndolo. Esto la sorprendió. Ella pensaba que tendría que combinar los encantamientos, decir una oración diferente o alterar los versos, pero al ver de que él lo podía hacer sin siquiera pronunciar una palabra, la sorprendió. Y le dijo, ¿puedes enseñarme a hacer eso? Ahí Rudeus entendió que no era muy diferente a su padre. Cuando él estaba aprendiendo esgrima de él, él siempre era bastante intuitivo. Le decía que tenías que sacar fuerza del y después evocarla desde el y después. Él no le entendía. Y le dijo a Sylphie exactamente lo que había mencionado de su padre. Solo tienes que invocar las dos magias al mismo tiempo, como si fuera algo tan sencillo hermano. Número 12. Aquí tengo que reconocértelo. Paul parece ser que estaba siendo bastante libertino con su sirvienta. Aparentemente Rudeus lo había visto husmear en alguna oportunidad viendo de una forma bastante depravada y lasciva a la sirvienta Lillian. Y aparentemente se rumorea de que él le había agarrado las nalgas en algún momento de la historia. No sería de extrañar que el día de mañana Rudeus tuviera un hermanito por parte de Lillian, pues parece ser que su padre no era muy juicioso en lo que se refiere a fidelidad. Número 13 y posiblemente la última curiosidad. Cuando Paul encontró a su hijo con las manos en la masa estaba sorprendido, pues él lo único que vio fue a él mismo, es decir a su versión como niña en carne y hueso. Cuando él era un infante era muy parecido a lo que estaba viendo. Un chico que levantaba las faldas de las niñas y se aseguraba de terminar las situaciones más extrañas posibles. Por un momento comprendió a su hijo, trató de darle empatía, pero no, tenía que ponerse firme. Este era el papel de su padre y necesitaba respuestas para justiciar a su pequeño nene, conseguir la respuesta que deseaba. Finalmente se dio cuenta de que Rudy, la persona a quien pensaba que jamás se iba a disculpar, estaba diciendo lo siento. Es como si que lo que hubiera visto de verdad lo hubiera afectado. En ese momento Paul se dio cuenta, encontré la debilidad de mi hijo perfecto. Bueno mis queridos héroes, eso sería todo. Si te gustó el video por favor dale like, me gusta, comparte y una forma de agradecer por mi trabajo es siguiéndome en Instagram. Sin más que agregar, este fue el señor Micael y nos vemos mañana con la serie que tanto te gusta, el héroe curador bien follador. Adiós.